En tiempos pasados, la música negro espiritual nació entre los esclavos negros, que era una forma de expresión de ellos. Como ellos eran oprimidos, era una forma de manifestar su tristeza, a veces su alegría, a veces su deseo de morir, a veces su deseo de que llegara el ser supremo y lo salvara. Entonces, de ahí nació esa música tan especial, que yo lo considero tan especial y que a nivel mundial ya tiene una, es una de las formas musicales que tiene mayor aceptación en el mundo, por algo decirlo. Entonces, aquí en San Andrés, como también somos descendientes de esclavos negros, y desde niña, por ejemplo, todos nosotros, San Andrés, los isclavos negros, desde niñas, nuestros abuelos en la cocina uno los escuchaba talarear, o los escuchaba entonar una canción, y uno realmente no sabía que era música negro espiritual, hasta que ya uno empieza a entrarse en este mundo, ya descubrí qué es lo que están cantando, por qué lo cantan, qué significa para ellos. Entonces, yo pienso que es una razón de ser del mismo negro, pues del negro que habla inglés, de los negros, del caribe, pues los anglos, porque en Colombia, además de que, pues hay muchos, muchos descendientes de negros también, pero uno hace música negro espiritual, porque la música negro espiritual, básicamente, es una mezcla de africano e inglés. Y de eso que recuerda Juan la Niña, ¿nos puede cantar algo de eso que recuerda, eso que escuchaba talarear en sus abuelos, en sus padres? Sí, por ejemplo, yo escuchaba talarear en mis abuelos una canción que se llama Kumbaya. Kumbaya, Kumbaya es una palabra africana que significa ven a nosotros, Kumbaya me, o Kumbaya here, ven acá, donde el negro le está rezando, es como rezándole a Dios, diciéndolo, venga. ¿Por qué? Porque en ese momento ese negro de pronto estaba muy triste, porque la misma canción le dice, alguien está llorando, alguien está rezando, ven con nosotros, o venga a mí, o ven conmigo. Kumbaya, my life, Kumbaya, someone is praying, like Kumbaya, y todas las piezas de negro espiritual son así, es un sentir de ese negro que él estaba de pronto en el campo laborando, y él tuvo un sentimiento y empezó a cantar una frase, y de allí nació, nacieron esas piezas, que inclusive anteriormente no tenían escritura, solamente eran orales, y con el tiempo la gente fue recopilando todas estas piezas, fue recopilando todas estas piezas y poniéndolos en partituras. Kumbaya, por ejemplo, es... Kumbaya, malot, kumbaya. 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 Más o menos, más o menos, esa es la pieza de Kumbaya. Es solamente una partitura de lo que es la pieza de Kumbaya. ¿Y de las que ella canta como profesional, cuál es su mejor? ¿O de las...? La que más me gusta es Comta en la fila y camada, es una pieza muy, 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 muy melancólica, y cuenta la historia de una señora esclava, que ella tenía cinco hijos y cuando llegaron los esclavizadores le quitaron a sus cinco hijos. Entonces ella cantaba esa pieza y ella además de eso ya le habían quitado sus padres. Entonces ella canta la pieza diciendo que a veces se siente como una persona sin padre. Entonces es eso. La judía casi está. ¿O de lasардas de María la Esa es solamente también una partecita de lo que es un time that you like a mother's child.